Le dijo Jesús a los que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Siempre tenemos que estar apegados a la verdad. Miren, el ascenso vertiginoso que tiene la candidatura de Gonzalo Castillo en los últimos tiempos tiene vuelto loco y sin idea a los estrategas de Luis Abinader. No hayan que hacer, no encuentran que hacer, porque evidentemente esta situación, como yo decía, febrero, donde el PLD, según todas las encuestas, en un momento parecía imbatible en términos de las elecciones municipales, pero una situación inesperada, no planificada por nadie, que fue la suspensión de las elecciones, provocó una bajada vertiginosa en la popularidad del PLD, en la fuerza política del PLD, en la fuerza electoral del PLD y en marzo le cobraron eso porque en una estrategia muy bien dirigida en ese momento por los estrategas de Luis Abinader hicieron poner como responsable al gobierno y al PLD y entonces la gente, vinieron todas estas protestas, todas estas cosas y los resultados no le favorecieron en marzo. Pero ¿qué pasa? Que nuevamente, como yo he dicho, un acontecimiento inesperado, nadie lo esperaba, nadie lo quería, cambia la situación. Lo que pasó con el PLD en febrero está pasando con el PRM entre marzo, abril y mayo. El hecho de que vino esta pandemia y el gobierno la ha manejado con eficacia, con precisión, con un trato sumamente efectivo, reconocido hasta por los organismos internacionales, esto ha levantado la imagen. La OEA dijo no tuvieron nada que ver con las elecciones de febrero y esto ha levantado nuevamente la imagen tanto del PLD como de su candidato. Y ha provocado un surgimiento porque Gonzalo muy inteligentemente, desde un primer momento, entendió que lo correcto en esta situación era ayudar, ayudar al gobierno y al país, ayudar a la gente, resolver y esto levantó su imagen, la ha levantado extraordinariamente. A los estrategas de Luis Abinader lo tienen locos, no hayan que hacer. Entonces, tienen un equipo de contracampaña y de campaña sucia que cualquier cosita la quieren convertir en un acontecimiento. Recuérdense que Luis, en un primer momento, pensó, bueno, esto va a pasar, yo me quedo en mi casa, pero al ver que Gonzalo de manera muy inteligente, haciendo cosas, resolviendo, tuvo que caerle atrás y hoy está detrás de Gonzalo en ese aspecto. Pero al mismo tiempo, detrás de Gonzalo en términos de la subida, en términos electorales. ¿Qué pasa ahora? En ese equipo de campaña sucia o como la quieran llamar, de contracampaña, en contra de Gonzalo, cualquier situación que ellos entiendan sin tener pruebas, no apegándose a la verdad, sino tratando de sacar capital político. Porque, como lo dice muy bien, en una guerra, y sobre todo sin política, la primera víctima es la verdad. Sin entender que, al final de cuentas, todo se sabe que nadie puede esconder nada. Quisieron poner este asunto del avión que fue agarrado en Bruselas. Y entonces hicieron, como muy bien decía Julio ahorita, una especie de crear una duda para que, ah, bueno, como el único que está ayudando a la gente, los dominicanos que están varados, es Gonzalo, teniendo responsabilidad y autorización para eso. Entonces, como hubo un avión que agarraron, ah, va Gonzalo. No, pues, hermano, la verdad siempre se impone. Y el que habla mentira, al final de cuentas, queda descartado y queda mal. Ya tanto, como decía Julio, de Ricardo Nieves, que nadie puede decir que tiene ninguna vinculación ni con el gobierno, ni con Gonzalo, ni con nadie, que tenga que ver con este lado, hizo una aclaración muy precisa por una información que recibió de un agente de la DEA y hoy, el periódico hoy, saca la información también de que el avión, donde se le cogieron los 345 kilos de droga, es un avión de Bélgica, que el piloto es de Bélgica y que todo tiene que ver con ese país. Lógicamente, hay que investigar, en eso sí estamos todos de acuerdo, por qué dejaron montar esas maletas sin pasajeros. Ahí sí hay que hacer una investigación y en eso todos estamos de acuerdo. O sea, las autoridades que tienen que ver en Puerto Plata tienen que dar una explicación y el que sea responsable de eso tiene que ser sometido a la justicia y tiene que pagar por eso. Ahora, quienes hicieron eso están en Bélgica, el avión está en Bélgica, la droga está en Bélgica y el piloto está en Bélgica, que es extranjero, no es dominicano. Entonces, esta que parecía ser una campaña que quería afectar a Gonzalo, al final de cuentas, quien afecta es al propio Luis y al equipo de Luis, que quiso aprovechar esta situación para hablar mentiras y sembrar dudas. Y miren, algo parecido, en una actuación un poco diferente, pasa con lo de Margarita Cedena. Yo decía ayer y demostraba que Margarita no viola ninguna ley, que quien le hizo ese documento, quien le dio la orientación a doña Milagro Ortiz Bosch, le hizo un daño en vez de un bien. Porque no es cierto. Cuando usted evalúa todas las leyes y la mira en función de las acusaciones, todas se caen. Porque Margarita es una funcionaria electa. Y todo lo que está planteado cuando usted lee las tres supuestas leyes, se caen porque eso es mentira, eso es falso. Absolutamente falso. Ella no está electa para administrar fondos públicos. Oli, yo te dejé hablar. Ella no está electa para administrar fondos públicos. Oli, lee las leyes. Aprende a leer, por favor. Y yo te voy a demostrar, lo demostré ayer. Y con lo de la licencia igual, porque yo decía, la licencia es un asunto moral, pero no vio, incluso quedándose, no viola tampoco ninguna ley. Hoy, el ministro de Administración Pública, con la ley en la mano, dio ayer una explicación diciendo muy claro, Margarita no viola ninguna ley de la función pública. Falso de toda falsedad que quiera plantear eso. ¿Por qué? Sencillamente porque ella está en una función donde, como funcionaria electa, está ejerciendo su cargo, no puede renunciar. Ahora, dice muy claro, oigan muy bien, artículo 139 de la ley de régimen electoral. Todo funcionario o empleado público debe tomar una licencia en el momento en que su candidatura sea aceptada por la Junta Central Electoral. Párrafo 2. Se exceptúan de estas disposiciones los postulados a cargo que al momento de la aceptación de su candidatura ocupen cargos electivos. Más claro ni el agua. Es decir, cualquiera que no tenga cargo electivo, ministro, director, tiene que renunciar. Ahora, si tiene un cargo electivo... Pero ella es administradora, no es como vice, que a ella se le pide... Ori, excúlame, Ori, déjame hablar, déjame hablar. Tú después, tú puedes coger otro turno para decir todo lo que tú quieras. Yo estoy diciendo, claro, preciso, ella tiene una función como vicepresidenta, no puede tomar licencia. En ninguna. Si ella quisiera hacerlo porque quisiera, perfecto. Pues yo decía, ella no está haciendo funciones políticas, que eso es lo que sí condenan las leyes. Que una persona en un cargo sea electivo o sea propuesto a cualquier cargo y esté ejerciendo una función, en este caso específico de la vicepresidenta y del presidente, pues yo decía, Margarita está haciendo algo que le está decidiendo, le está planteando el presidente Medina. Entonces, si Margarita tuviera que coger licencia, tuviera que coger licencia a Danilo también. Entonces, ellos dos no pueden tomar licencia porque están en una responsabilidad frente a la nación, haciendo sus funciones para resolver problemas, no para hacer política. Ahora, una cosa es que eso se exprese políticamente, pero no es responsabilidad de ellos. Por lo cual, según el artículo 139, muy claro, Margarita no está en obligación. Si ella quiere, lo puede hacer, pero no está en obligación de tomar licencia. Y dicho por el ministro de Administración Pública, no viola ninguna, ninguna ley, absolutamente ninguna ley. Yo decía, eso que ella está haciendo es lo mismo que está haciendo siempre. Exactamente la misma función y exactamente el mismo procedimiento. Ahora hay una situación de emergencia. Lógicamente, esa situación de emergencia no depende de ella, pero ella simple y sencillamente está haciendo lo que siempre ha hecho. Nadie la puede criticar por eso, ni nadie puede decir que ella está usando ni recursos del Estado, ni usando su función para hacer campaña, ni nada de eso. Porque una cosa es lo que ella hace como Estado, y otra, en su tarea política, que tiene todo el derecho como persona, lo hace en otro momento y en otras circunstancias. Así es que esta estrategia, lamentablemente, de los asesores de Luis Abinader, lo que muestra es su desesperación ante la nueva realidad política que está viviendo la República Dominicana. ¿Cuál es esa nueva realidad política, finalmente? Que hay un ascenso vertiginoso de la candidatura de Gonzalo Castillo, sumamente importante, que es, como muy bien decía Julio ahorita, es una tendencia consolidada. No es una tendencia que varió, no, es consolidada. Desde el mes de marzo hasta el mes de mayo, casi principios de junio, la tendencia de Gonzalo Castillo es ir que siendo de manera sostenida. Su imagen, su figura, su respaldo, y la visión de la gente viéndolo como quien tiene las mejores condiciones gerenciales para administrar la República Dominicana en medio de esta crisis y en medio de la crisis política, en medio de la crisis económica que viene. Entonces, eso es lo que ha dado resultado. Y, lamentablemente, todo lo que está haciendo el equipo estratégico de Luis se le está revirtiendo porque, como muy bien dice, la verdad no se hace libre y la verdad siempre se importa. ¡Cambio y fuera!